Anios y aios chingos como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Comadres me estan quedando mal porque no han ido a ver el video anterior que subi Tiene muy pocas vistas hermanas necesitamos elevar las vistas Resulta que hoy es domingo y como les dije los domingos voy a estar subiendo algunos videitos como un poquito random No necesariamente de puro chisme coreano Que chivisa ridícula Y el dia de hoy como tengo varios productos de skin care coreano Decidí hacer una rutina de skin care y tambien chisme de lo que ha estado sucediendo en estos ultimos dias Algunas actualizaciones Este video tal vez va a ser largo Va a ser un poco mas relajado echando el chismo ustedes conmigo Y por cierto aqui en la caja de descripcion les voy a dejar los links de todos los productos de skin care que voy a estar utilizando De la tienda en la que los compre para que ustedes vayan y los chequen Y tambien les voy a dejar un codigo de descuento que ustedes pueden utilizar en cualquier compra que hagan esta tienda Les van a hacer su descuentito comadre Para que se ahorren un dinero y tengan la bonita piel cual coreana Por cierto no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links tambien en la caja de descripcion Si les sale algun anuncio en este video Hermanas no lo quiten veanlo completo Lo primero que voy a hacer es despejarme toda la cara Porque las puntas de mi cabello luego estorban No necesariamente tengo el cabello largo Pero las puntas si luego me estorban Esta cosita no recuerdo donde la compre Voy a empezar poniendome un limpiador Perdona si de repente me desenfoco Pero la verdad es que sin lente yo ya no logro ver lo que esta grabando la camara Me voy a poner este aceite que es de extracto de moringa Es una aceite que te quita toda la suciedad Las impurezas de la cara Si tu eres una persona que se maquilla Esto te quita todo el rastro de maquillaje Yo ya llevo usandolo varios dias Y la verdad es que aqui donde vivo La contaminacion esta dura Entonces Esto me ayuda de que a quitar todos los rastros de su seguidor de la piel Algo que les queria contar Es que leyendo cosas de skin care Porque tambien no crean que soy una estupida Y me lo pongo asi a lo wey Neto me lo juro Es que las comadres coreanas tienen toda una rutina de skin care Como de 20 pasos hermanas Se ponen hasta el molcajete en la cara De verdad Se ponen un chorro de cosas Yo la verdad es que soy pobre Y no tengo para todos esos productos Pero si me pongo una gran mayoria de ellos Lo que estaba leyendo Es que el paso de la limpieza a profundidad De los coreanos se divide en dos partes La parte de aceites En este caso seria este aceite de la marca Inatur Y despues se ponen un limpiador en espuma Y eso hace la doble accion Primero se quitan todos los rastros de maquillaje O toda la suciedad con el aceite Y luego de que el jaboncito Algo tambien que lei Es que hay que darle su tiempo A cada producto que te vas a poner Hay que darle su tiempo No de que te lo pones Y luego te lo quitas Y luego te pones el otro No Hay que darle tiempo para que se absorba Para que haga todo lo que tenga que hacer la comadre En la cara Y ya despues Entonces si vas Y te la enjuagas Si es que se tienen que enjuagar O si no Sigues con el siguiente paso Y ya metiendonos al tema del chisme coreano La comadre Wendy Se acuerdan que mi comadre Wendy Se nos cayo del escenario El año pasado Ya a finales Cuando estaba practicando Para su presentacion En un festival de musica Que hace Ace V Ace Pues bueno hermanas Se revelo En ese momento Todo fue como de que Ah se cayo la comadre Auxilienla Llévensela al hospital Y ya La SM se la llevo al hospital La comadre la estaban atendiendo Pues que no resulta Que a estas alturas de la vida Ya casi a un mes de lo sucedido La comadre no ha sido dada de alta del hospital Los fans estan Emputecidos Comadres Porque la comadre Esta perdiendo promociones Esta perdiendo dinerito Y obviamente Todo esto Le esta generando Un shock Y le esta generando Mucha tensión Y el fandom Esta emputecido Porque Ace V Ace Aparentemente No ha hecho nada Comadres De hecho Ace V Ace Ya esta siendo investigado Por negligencia Durante los ensayos Y durante el show Osea de que Algo no hicieron bien Las comadres de Ace V Ace Por eso la comadre Wendy Se nos azoto del escenario Porque la comadre no esta ciega No a la comadre No me la protegieron bien Me le pusieron por ahi algo Por eso es que se nos cayo Me voy a ir a quitar esto comadres Porque ya es tiempo De lavarme la cara Y despues de esto Me voy a poner El jabon Que esta aca Que ahorita les cuento Que onda Hermanos ya regrese Y ahora es tiempo De secarnos la cara A toquecitos Es importante Que tengan una toalla especial Para su cara Y que la laven constantemente Y esta toallita Ya tiene vario tiempo Y si la lavo constantemente Por eso ya se ve toda Viejita Y ahora vamos a seguir Con este jabon En espuma Que es de la misma marca Y que te promete La suavidad Como si fuera Un bombon Un marshmallow No se como lo conozcan Ustedes en sus paises Entonces lo que haces Es de que Agarras aqui un poquito Hermana Un poquitito Porque estas cosas Son poderosas Estas cosas Si te pones un chorro Terminas con la cara Porque un poquito Hace muchisima espuma Entonces Con este poquito Le vas a echar Un poquititito De agua Y empiezas a hacer espuma Y toda esa espuma Te la vas a llevar A la cara Y la vas a dejar reposar Ahi para que empiece a limpiar Y ya despues Te la enjuagas Con agua limpia Esto lo que promete Es hacer una limpieza A profundidad Despues de que te quitaste Todos los rastros De suciedad De maquillaje O de contaminacion El polvo El sudor Con el aceite Te pones Este limpiador Para despues Pasar a los siguientes productos Que son como el serum Y todo eso Hermanas Ya regreso Me voy a poner esto Y ya vuelvo otra vez Ya me enjuague la cara Van a ver la diferencia De como cuando iniciemos El video Ahorita Que ya me quito Todo el sudor Ya me quito Toda la suciedad Y pues miren Asi queda la piel Ahorita esta un poquito Húmeda Voy a esperarme Un poquito Para que se seque Porque les digo Que tenemos que dejar Que la piel Se seque Porque el siguiente paso Es un tonico Y el tonico Este es de la marca Natural Pacific Este esta hecho De flor de calendula Que es una flor Y tiene propiedades De que Rehidratantes Uy no hermanas Te hace una cosa Bárbara en la piel Entonces Lo que hace este Y muchos otros tonicos Es regenerar el pH De la piel Y ustedes diran Comadre Que es el pH El pH de la piel Es básicamente Como la humectación Que tenemos en la piel Y que cuando nos lavamos La perdemos Y por eso es que sentimos Que la piel La tenemos como Así estirada Es importante Regenerar el pH De la piel Y para eso Sirven los tonicos Y este de calendula Hermanas Te lleva a la gloria Ya tengo la piel Seca Entonces ahora Lo que voy a hacer Es ponerme Unas gotitas Esto es Hermanas Unas gotitas Una cosita De nada No se si logren ver Es Básicamente Nada Lo que te pones Porque estos productos Coreanos Duran muchísimo Ay pues bueno Les estaba contando De la comadre Wendy Pues resulta que Acevia Va a ser investigado Pero Después de que se informó Que Wendy Aún sigue en el hospital El fandom Hermanas Estaba enojadísimo Porque no es posible Que la comadre Siga allí en el hospital Y la Acevia Haciéndose la loca Porque no ha dicho nada Y entonces El público coreano Obviamente ya saben Que esas comadres De allá no se muerden La lengua Para nada Y empezaron A escribir Y empezaron a dar Sus opiniones Acerca de que Acevia Pues no se pone las pilas Las comadres Nada más Parece que no quieren Resolver este problema De Wendy Me voy a poner un serum Algo muy importante De los coreanos Cuando hacen una rutina De skin care Es que van poniendo Los productos De mayor densidad A menor densidad Es decir Los que son como Más espesos Esos son los que van primero Y los que son más líquidos Van al último Siempre dejando Un tiempo de reposo Entre cada producto Para que se puedan absorber bien Ahora me voy a poner Este serum De la misma marca Del tónico Que era Natural Pacific Este serum Es muy popular Allá en Corea del Sur Se llama Fresh Herb Este serum Fue mencionado Por mi comadre La actriz Que protagonizó My Love From The Stars Por acá les voy a dejar La foto y su nombre Y entonces Ella en una entrevista Cuando le preguntaron Cuáles eran sus productos Que no podían faltar En su rutina Y en su bolsa Ella dijo Que este producto Siempre está con ella Dentro de su bolsa Porque le ayuda mucho Que la piel se vea Más hidratada Para que se vea Más sana Y entonces Este serum Se empezó a hacer Muy popular Allá en Corea Hasta el grado De que a este producto Lo conocen como La esencia maldita Y ahorita les voy a decir Por qué No porque te deje La piel toda fea No comadres Porque resulta Que este serum Cuando te lo pones En partes de la piel Que están dañadas O que están oxidadas Te empieza a hormiguiar La cara Afortunadamente A mi no me hormigueo Nada cuando me lo puse Y hasta el momento No me ha hormigueado Y cuando la piel Está sana No te hormiguea Pero el hecho De que empieces A tener una sensación De hormigueo No quiere decir Que te esté dañando Quiere decir Que está haciendo Su trabajo Y que está cumpliendo Con las funciones Que te promete La verdad es que Este serum Hermanas Es Uy Una divinura Yo De verdad Se ha convertido En uno de mis favoritos Este y uno de brócoli Que tengo hermanas Lo que haces con el serum Es importantísimo No tocar el serum Hermanas Porque el serum Empieza a actuar Con el calor de la piel Entonces Si lo tocamos Si lo ponemos En las palmas Y después lo llevamos A la cara Ya se chingo Hermanas Porque con el calor De las palmas Ahí empieza ya A trabajar el serum Y es mejor Llevarlo directamente Al rostro Igual Un poquitito Nada de que se vacíen El bote Ya se me secó Ahora si Me voy a poner El siguiente paso Que es Esta mascarilla De la marca Dewytree Que esta mascarilla Trae extracto De camellia Y esta sirve Para hidratación Intensiva Y la verdad es que Como estamos En la temporada De invierno Por el frío Como que la piel Tiende a resecarse Un poquito más Uy hermanas Huele delicioso Esta mascarilla Ay es rosita Ay no hermanas Que de loca 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 Esto si Ay tiene bastante suero Pero este si Me lo voy a echar ahorita Porque si necesito Resulta hermanas Que la comadre Ko Hye Soon Si la que se nos divorcio De Aye Hyun Ay posteo unas fotos A través de su instagram Donde ella sale de niña Y basicamente A través de estas publicaciones Que son como 10 fotos Nos conto toda la historia De su vida De su adolescencia De su niñez Ay esta bien bonita Las fotos Vayan a verla En su instagram Porque la verdad es que La comadre se lucio Con esta serie de fotografías Que nos regalo A través de instagram Y traia este plastiquito Protector de mascarilla Entonces tambien Le quitamos todo Comadres No Aqui no vamos a dejar nada Porque Estas de Dewytree Por lo regular Traen muchisimo Suero Ay miren Uy se me cayo Ay chino De suerte Esto hay que dejarnos De 10 a 15 minutos Máximo 20 minutos No podemos dejarnos La mascarilla Mas de 20 minutos O hasta que se seque Porque ese es el error Que muchos de ustedes cometen Se dejan las mascarillas Hasta que se secan Completamente Y no hermanas Porque la funcion De la mascarilla Es que todo el suero Que absorbió Mientras estaba en la bolsita Se deposita en nuestra piel Y nuestra piel La absorba Pero cuando la dejamos Más de media hora Hace lo contrario Todo lo que ya depositó En nuestra piel La vuelve a absorber Cuando la mascarilla Ya se secó Lo que va a buscar Es que por las fibras Con las que están hechas Va a extraer Toda la humectación Y todo el producto Que ya nos dejó En la piel Y se va a volver a mojar Y entonces de nada Sirvió que te hayas Puesto la mascarilla Comadre Hermanas Ya pasaron los 15 minutos Ya me voy a quitar La mascarilla Está todavía húmeda Pero así como está húmeda No hay que tirarla No, 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 no Te echas todo el resto Te echas todo el resto de producto En el cuello En las manos De todos modos Ya te dije Todos los links De los productos Que utilicé En este video Te los voy a dejar En la caja de descripción Por si tú quieres Echarles un ojito Pues los cheques por ahí Ahora me voy a poner Esta mascarilla Este pack Se llama Birch Joyce Hydro Sleeping Pack De la misma marca Que los limpiadores De E-Nature Y lo que hace Esta mascarilla Este pack Para dormir Es que Te hidrata la piel Mientras te duermes Es con un poquitito Yo sé Que no se debe De meter el dedo No se debe De poner con los dedos Porque trae su palita aquí Pero la verdad Es que a mí Me cuesta mucho trabajo Soy muy estúpida con eso Y ya esto lo que va a hacer Es que te va a hidratar Mira aquí en la página Dice Es una crema hidratante Para la noche Y una mascarilla nocturna En un solo producto Es una crema Cuidadosamente formulada Que contiene Agua de abedul Para hidratar Intensamente Y suavizar la piel Mientras duermes Y la verdad Es que si hermanas Al otro día Cuando yo me despierto De que me pongo esta Uff La piel la siento Super hidratada Pero también La siento muy suavecita No la siento Grasosa Sucia Sino la siento Grasosita Sana ¿Saben? Como vieron Fue bien poquito Lo que me puse De la crema Del serum Del tonico De los jabones Del aceite Porque estos productos Normalmente te alcanzan Para bastantes puestas Con un poquitito Que te pongas Es suficiente Porque realmente Son muy potentes Todos esos productos Una de las principales Causas por las cuales Muchas veces No funciona todo esto Es porque no conocen Su tipo de piel Porque no conocen Su piel Porque no se han dado A la tarea De leer un poquito Para saber Cuáles son los productos Que a ustedes Les funcionan Porque muchas veces Empiezan a utilizar Productos Que son para hidratar Y a veces Su piel es grasa Y evidentemente En vez de hidratarse Lo que van a hacer Es meterle más Grasita a la piel O si su piel es seca Pues tienen que utilizar Productos que hidraten Porque lo que necesita Su piel Es hidratarse Por eso se reseca Entonces hermanos Si ustedes no conocen Su piel Entren a la página De From Sokoto Tokyo Ellos tienen un blog E incluso tienen ahí Dentro de su página Una sección Que dice Conoce tu piel O que tipo de piel Eres Y ahí te explican Los diferentes tipos De piel Y como identificar Tu tipo de piel Para que así Tu puedas comprar Productos Que te vayan a funcionar También es importante Lo de los tiempos Dejar que cada producto Repose en la piel Que se absorba Que cuando ya sientas Que el producto Ya no lo tiene Sobre la piel Que ya se absorbió Entonces continuar Con el siguiente paso De todos modos Comadres No se confíen De lo que yo les estoy diciendo Váyanse a buscar Ahí al Google A ver comadre Google Explícame como es una rutina Rutinas de skin care coreano Porque pues a veces La Shiro también Puede estar muy equivocada Y además porque La rutina que yo utilizo Es la que a mi me funciona La que yo he visto Que mejor le va a mi piel Y los pasos Yo los he ido acomodando Conforme a A como se siente mi piel Y bueno Dicho todo esto Hasta aquí el video Del día de hoy Comadres Espero que les haya gustado Si quieren ver más videos Así donde Hablemos de Storytimes O les cuente yo Cositas O hagamos otras Dinámicas Que no necesariamente Sea chisme coreano Díganme aquí abajo En los comentarios Y yo de verdad Que se los grabo Sería una buena opción Como que darnos Un break a la semana Hablando de otra cosa Que no sea chisme coreano Si a ustedes les gusta Esa idea Díganme aquí abajo Y podemos empezar A hacer videos así Como por ejemplo Lo que pasó con la comadre Holly Ya ven que una network No le pagó su dinero A mi ya me pasó Hace como unos Tres años atrás Que una network También Se clavo mi dinero Y me querían O sea de que Básicamente No quitar el canal Pero si estaba yo Muy asustado Si quieren que les cuente Todo eso Díganme y se los cuento Para el próximo video Random De el domingo El domingo puede ser El día que subamos Como que videos Así de story times De retos O cosas así Pero Díganme aquí abajo En los comentarios Si lo hacemos hermanas Y pues nada Hasta aquí el video Ay saben que pasó Se me olvidó Prender el micrófono Comadres Está apagado Estúpida yo Estúpida pendeja yo Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Nos vemos hasta el próximo video No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Y pues nada Recuerden que yo fui Shiro Shiro no Yume Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau